Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo completar los nuevos desafíos, pero antes os recuerdo que de verdad me ayudáis muchísimo si me apoyáis dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo con vuestra suscripción y también podéis utilizar si queréis el código diegoman-71 en la tienda. Y ahora sí, directamente, ¡vamos con el vídeo! Y ahora vamos a ver cómo se completa el desafío de entregar un camión en Granja Girasol, ¿vale? Tenemos que buscar la Granja Girasol, pero lo primero de todo es que necesitamos un camión y si tenéis suerte, como acabo de tener yo muchísima suerte ahora mismo, pero muchísima suerte, aquí arriba tenéis un camión. Yo voy a enseñar ubicaciones donde podemos encontrar el camión, os recomiendo que caigáis por esta zona, por aquí alrededor de Acantilado Arenoso, y si no encontráis el camión que siempre está aquí, y si venís a esta zona y el camión no se puede utilizar porque tiene los cepos en las ruedas, tendréis que buscar aquí abajo, que hay otro camión siempre como ese, muchas veces también tiene las ruedas pilladas, así que quizá tengáis que repetir esto unas cuantas veces, y si no, en la zona de allí donde está el puente suele haber otro camión, ¿vale? Estas serían las tres ubicaciones, así que podemos encontrar camiones por aquí cerca, yo he tenido suerte, por lo menos el de arriba sí que me va, así que voy a cogerlo y os enseño donde está la Granja Girasol, y vamos directamente con el camión, lo único que nos pide este desafío es llevar un camión hasta allí, simplemente vamos a seguir todo el camino este, seguimos toda la carretera, luego en la próxima curva vamos a girar a la izquierda, y llegaremos a la Granja, ¿vale? La Granja Girasol sería esta que tenemos aquí, y para aseguraros de que estamos en la Granja Girasol vamos a cruzar por aquí, atravesamos los árboles, yo creo que sí, me llega perfecto el combustible, vamos, a ver si ando un poquito, vale, lo dejaríamos aquí y con eso sería más que suficiente, además, no sé por qué, pero ahora no está el personaje, estamos en el laboratorio, y siempre está el personaje aquí, de la granjera, que se llama Girasol, y por eso sabemos que esta es la Granja Girasol, porque tenemos al personaje siempre dando vueltas por aquí, aunque en este momento no se encuentre en la zona, y la ubicación sería esta granja de aquí, lo que era antiguamente Finca Frenesí, ahora se llama esto Granja Girasol, simplemente trae el camión aquí y punto, un desafío muy rápido. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola en las notificaciones, así cada vez que suba un vídeo os va a avisar, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, ya sabéis, podéis apoyarme dejando un buen like en todos los vídeos, dejando vuestra suscripción, y si queréis podéis utilizar mi código diegoman-71 en la tienda. Espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!